Era como que esa pequeña empresa que todavía no teníamos ni negocio, era algo muy íntimo y muy así de familia, se ampliaba cada vez más. Meternos en lo que siempre hemos hecho y lo que siempre nos gustó. Y bueno, ya que estamos. Y ahora como con sangre no iba, hay Mariano, me empujaron. Porque ya claro, se ha pillado un poco cansado y este es como que empujaron. Bueno, no tiene más que eso. Que ellos el volumen de trabajo que tenían cada vez era mayor. Había una necesidad de incorporar a alguien nuevo y bueno, mejor que sea yo. Empecé con esto de la fotografía, pienso con mucha gente como una afición. Se convirtió en profesión a medida que fue pasando el tiempo, la gente iba pidiendo cosas nuevas. Empecé a estudiar porque me daba cuenta que me quedaba corto en muchos aspectos. Todo esto en la Argentina en el año 81. La cosa cada vez fue a más, los trabajos cada vez eran más importantes. Fue así como se acompló Alicia. No me acuerdo ahora la fecha exacta, pero su moca hubiera sido 85 o algo así. Así fue como empecé a incorporarme a la pequeñísima empresa que habíamos tenido. Hasta que un día dijimos, bueno, ¿por qué no esto llevarlo como trabajo único de la familia? Y ahí es cuando él decide buscar un local y abrimos nuestro primer negocio. Digo primer negocio porque eso duró durante 10 años en la Argentina. Y bueno, en estos últimos años, en este último año mejor dicho, con el ingreso de nuestro hijo, con ello trajo todo lo nuevo, el ímpetu, lo creativo, lo que, bueno, que viene bien el hecho de nuestra edad, hace que eso te da una fuerza. Me incorporo en el 2010, me incorporo de casualidad, venía cuatro años trabajando con el tema de cortometrajes y vi la posibilidad de incorporar todo lo que estaba aprendiendo y todo lo que estaba trabajando ya en el mundo del cortometraje, aplicarlo a la parte de fotografía y a la parte de vídeo en la empresa. Fue un primer año más que nada de práctica, de trabajo en tienda, en canal público, en aprender cómo trabajar con el público, etc. Empezamos a trabajar con los nuevos proyectos que queríamos perfilar para el 2011-2012 y entre uno de ellos era ampliar lo que era el plató de fotografía, el plató de estudio, con la finalidad de no solo que sea un plató para nuestro trabajo, sino que además la posibilidad de ampliarlo y subalquilarlo o, digamos, dar el servicio a otros profesionales que tienen la intención de alcanzar o de llegar a tener un trabajo profesional o a poder querer subir el nivel en el que está, pues eso, tener la posibilidad de acceder a un estudio fotográfico con todo, con iluminación, con atresos, con fondos y a partir de ahí poder empezar a trabajar.